El día de hoy vamos a estar conversando en relación a la situación de salud y los avances que ha habido en el mundo en relación a la investigación sobre el COVID, la vacuna y los tratamientos. Nos complace muchísimo tener como invitada a la doctora Patricia Valenzuela, médico internista, infectólogo y además miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctora Patricia, coméntenos, ¿qué información ha recibido usted como médico especialista conocedora ampliamente de este tema en relación a los esfuerzos que a nivel mundial se están llevando a cabo para lograr la vacuna contra el COVID y también tratamientos que permitan atenuar sus efectos? Coméntenos al respecto. Buenas tardes, Alexei. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus radioescuchas. Pues agradecida por la oportunidad. Interesantes las preguntas que me haces. Pues a nivel mundial los esfuerzos ahorita están sobre todo centrados y encaminados hacia encontrar el antiviral para el tratamiento específico contra SARS-CoV-2, que es el virus, el nuevo coronavirus que produce COVID-19. De lo que tenemos a mano y por información, porque están trabajando algunos infectólogos venezolanos, como sucede en el caso de Boston, en Estados Unidos, está el doctor Francisco Martí, como uno de los investigadores principales del trabajo de investigación que se está desarrollando de Rendecivir, que es un antiviral específico para el tratamiento inicialmente para el SARS de número uno, pues el que se presentó en 2002-2003 y el segundo que tuvimos, el MERS, en 2012. Es un estudio que se está llevando a cabo con una muestra importante de pacientes con grupo control. Hasta ahora los resultados han sido muy optimistas, en los casos graves, los que han requerido ingresar a la unidad de terapia intensiva y tener soporte con ventilación mecánica son los que mejoran, han evolucionado y han cambiado de estar en ventilación mecánica a ir destetándose o a ir dejando de estar en ventilación mecánica invasiva. Esos resultados los vamos a tener, esperamos, para finales de mayo, donde con ese soporte pues ya se pueda plantear la autorización para el uso de Rendecivir en el tratamiento de los casos graves de COVID-19. El detalle es que la elaboración de las vacunas lleva un proceso un poco más largo que está constituido por fase uno, dos, tres y cuatro. La elaboración de las vacunas tiene que ser un proceso proceso que se respete, cauteloso, meticuloso, porque es una vacuna que vas a administrar a nivel mundial a un gran número de personas, entonces tiene que cumplir con todos los parámetros de seguridad y de calidad y aquellos índices también de desarrollo de títulos de anticuerpos en las personas en las que se aplique y pues es importante saber que como va a ser una vacuna que se va a administrar a escala mundial, pues hay que, si bien es cierto que hay premura en tenerla, hay que tener un buen producto, un buen biológico, pero que tenga efectos adversos mínimos. Porque va a ser administrada a escala global. Y bueno, la otra cosa es que, claro, hay diferentes tipos de vacunas, pueden ser vivos atenuados, vivos inactivados, existen diferentes maneras de vacunar, a veces hay presentaciones intradérmicas, hay presentaciones sucutáneas, hay presentaciones inhaladas, hay una serie de características de las vacunas que también, pues, forman parte del proceso del desarrollo de las mismas. Entonces, siempre se habla que por lo menos 12 meses, entre 12 meses, año y medio, para hacerlo siguiendo todos los parámetros que te he comentado. Y eso ya es un proceso más o menos rápido. Sin embargo, bueno, es de lo que más se está hablando a nivel global. Y con respecto a antivirales, pues, Rendecivir es el que tiene, pues, ya ahorita mejores resultados. Con los otros que hemos usado como hidroxoploroquina, cloroquina, lopinavir, ritonavir, hemos tenido muchos datos que a veces son controversiales, no tienen grupo control, no son muestras muy grandes, pero bueno, se han usado en algunos casos con buenos resultados, otros con no tan buenos resultados, pero definitivamente este es el que pareciera que tiene mejor futuro para tratar COVID-19. Doctora Patricia, hay un conteo que se está haciendo en Venezuela del número de casos, de contagios. Sin embargo, hay algunas observaciones que se han presentado en relación a estas cifras, sobre todo por la comparación que se hace en la estadística de países de América Latina. Y entiendo que parte de esas observaciones también tiene que ver con el tipo y la frecuencia de las pruebas que se están haciendo. Coméntenos su apreciación o su opinión sobre la evolución del COVID-19 en Venezuela. En Venezuela tenemos un conteo de número de casos diariamente que es notificado por el Ejecutivo Nacional, que son aquellos casos confirmados, pero casos confirmados con la prueba de PCR, que es la prueba de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real para el virus SARS-CoV-2 que produce COVID-19. Los casos que son confirmados tienen esta prueba positiva, consiste en la identificación de partes del virus, identificación molecular del virus, propiamente dicho, y es lo que nos permite confirmar los casos y confirmar el diagnóstico de COVID-19. La controversia está en que, bueno, tenemos un solo laboratorio en el que es el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, en la ciudad universitaria, que es donde están elaborando esta prueba, porque es donde están los reactivos, están los equipos y es el que está autorizado por el Estado para la realización de esta prueba. Eso en consecuencia nos deja un solo laboratorio para toda Venezuela, para todo el país, es decir, que las muestras de aquellos casos sospechosos que estén en el interior del país, es decir, en otro estado, deben ser trasladadas hasta Caracas, hasta el Instituto Nacional de Higiene. Esto genera pues un retraso entre el diagnóstico del caso que tiene la sospecha y llevar la muestra y devolver la muestra a su sitio, el resultado, a su sitio de origen. Se plantea que pues el número de muestras que se están procesando diariamente para PCR es un número bastante bajo, que debería ser mucho más alto porque en otros países en donde ha habido un gran número de casos, el número de pruebas de PCR que se hace diariamente, llegan a ser mil o incluso números superiores a mil de pruebas de PCR por día para lograr una mejor identificación, diagnóstico de casos, aislamiento, control de contactos, control de contactos y además se espera que esto permite una política de vigilancia epidemiológica más efectiva. En Venezuela se está haciendo también las pruebas de diagnóstico rápido, que estas son pruebas en las que se identifican los anticuerpos inmunoglobulina M, O, I, E, inmunoglobulina G contra SARS-CoV-2. El detalle con estas pruebas es que pues ya sabemos por los múltiples estudios que se han hecho a nivel mundial que el individuo comienza a desarrollar anticuerpos o defensas contra el virus a partir del día 7. Eso nos deja una brecha grande desde que empiezan, desde que hubo el contacto al momento que empiezan los signos y los síntomas, que es la fase aguda propiamente dicha, es el momento en el que la prueba ideal para el diagnóstico es la de PCR en tiempo real. Es esta además la prueba recomendada por la Organización Mundial de la Salud para confirmación de casos de COVID-19. Esto en consecuencia nos deja la duda y en algunos casos la falsa seguridad de que hay un control de la epidemia en Venezuela, que los casos no son tan altos, pero es que seguramente lo que una de las hipótesis que se maneja es que el número de pruebas que se está realizando no son suficientes y uno de los primeros obstáculos que tenemos es que es un solo laboratorio para todo el país. Bien amigos, era esa la opinión de la doctora Patricia Valenzuela, médico internista infectólogo, quien además es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Nos hablaba la doctora Patricia de los avances en la obtención de la vacuna del coronavirus, tratamientos que se están utilizando y también nos describía una evolución del coronavirus en Venezuela. Gracias por ver el video.